Los pececitos que van por el agua Nadan, 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 nadan Los pajaritos que van por el aire Vuelan, 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 vuelan Los conejitos que van por el campo Saltan, 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 saltan Los conejitos que van por el campo Saltan, 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 saltan Unos y otros son de Dios Todos fueron hechos en la creación Unos y otros son de Dios Todos fueron hechos en la creación Muy bien, pueden sentarse Gracias Ahora cantamos Ti, ti, ti Oye bien Es la canción de la lluvia ¿Quién hizo el arco iris? Ni tú, ni yo ¿Y entonces quién fue? Tan solo el supremo Dios Tan solo el supremo Dios Tan solo el supremo Dios Ahora, ¿cómo cae la lluvia? ¿Ah? ¿Tipi tap? La lluvia cae con su alegre Tipi tap Tipi tipi tap Tipi tipi tap La lluvia cae con su alegre La lluvia cae con su alegre